El precandidato presidencial Medardo Mairena, los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas y los dirigentes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez fueron detenidos por la policía orteguista la noche de este 5 de julio, elevándose a 26 el número de rehenes electorales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Un cuarto campesino, Pablo Morales, quien es diputado suplente del PLC, también fue detenido junto a Mairena y liberado este martes 6 de julio. La policía confirmó la detención de los cinco detenidos, reviviendo delitos fabricados en el contexto de las protestas ciudadanas de 2018. A los líderes campesinos y estudiantiles los señala de actos relacionados con las protestas que el régimen de Daniel Ortega califica como fallido intento de golpe de Estado. Además, justifica que todos están siendo investigados bajo la Ley 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, con la que el régimen juzga a quienes considera traidores a la patria. Max Jerez y Freddy Navas grabaron mensajes antes de ser capturados. Si están viendo este video es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega. Este es momento de continuar. La dictadura quiere acabar con la esperanza. Debemos seguir junto esta lucha por la libertad del pueblo nicaragüense. No caigamos en la desesperanza, en la inmovilización. Continuemos juntos organizándonos para derrotar a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murió. Juntos recobraremos nuestra libertad. Es que si miran este video, la última palabra no está dada. Daniel Ortega no es el dueño de Nicaragua. Los dueños de Nicaragua son todos y cada uno de ustedes. Y vamos a luchar y vamos a esperar. Y sé que el pueblo está unido y que estamos esperando una oportunidad, una oportunidad que nos dé este gobierno y va a darse cuenta que es el pueblo de Nicaragua de Ayerrida. En una conferencia en la sede de Ciudadanos por la Libertad, las madres de Lester Alemán y Max Jerez relataron que fueron a las celdas del Nuevo Chipote a dejarles agua y alimentos. Heidi Mesa, madre de Max Jerez, y Lesbia Alfaro, madre de Lester Alemán, comentaron que los oficiales les confirmaron que los jóvenes estaban ahí, pero ni siquiera les recibieron el agua. Representantes de organismos de la comunidad internacional condenaron las nuevas detenciones de cinco dirigentes opositores, ocurrida la noche de este lunes. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, exigió la liberación de los opositores y expresó que la comunidad interamericana e internacional tienen la responsabilidad de proteger la democracia en Nicaragua. Condenamos la tiranía del gobierno y exigimos acciones según la Carta Democrática Interamericana y el Sistema de Derechos Humanos, dijo Almagro. El director de la División de América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también señaló que sigue la brutal arremetida contra críticos en Nicaragua e indicó que urge redoblar la presión internacional para frenar a Ortega. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, comentó que no solo le preocupa la persecución de las voces disidentes, sino que ello se da en un contexto de cero garantías, de debido proceso e independencia judicial, a lo que agregó la preocupación por la falta de información sobre la situación de las personas detenidas en semanas anteriores. La eurodiputada Alicia Holmes señaló que desde 2018 Nicaragua vive un régimen de terror bajo Ortega y Murillo. Además, recordó que en las últimas semanas 27 opositores, activistas y periodistas han sido detenidos y exigió una prueba de vida y su liberación. La congresista estadounidense María Elvira Salazar demandó que los presos políticos del régimen asesino y cruel de los Ortega-Murillo en Nicaragua deben ser liberados desde ya. Basta ya de represión, comentó la congresista. Eurodiputados de diferentes nacionalidades y de grupos políticos exigieron a la Unión Europea sancionar a altos funcionarios del régimen orteguista, incluidos el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Más de una veintena de eurodiputados intervinieron en el debate sobre la crisis política y de derechos humanos de Nicaragua, que se llevó a cabo este martes 6 de julio en la sede del Parlamento Europeo. Únicamente el representante español del grupo de la izquierda Manu Pineda evitó referirse a las sanciones. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, señaló que la situación en Nicaragua ha llegado a un extremo tal que los Estados miembros sin duda tendrán que estudiar acciones más concretas que él basta ya, señor Ortega, aunque se expresó en contra de la expulsión de Nicaragua del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, como sugirieron algunos eurodiputados. Señor Borrell, yo le repito, le reitero todo aquello que llevo exigiéndole en el último año. Sanciones efectivas contra Ortega y contra Murillo y toda su banda criminal, liberación de los presos políticos, el no reconocimiento del fraude electoral y finalmente la activación inmediata de la cláusula democrática del acuerdo de asociación. Venezuela se va a transformar, Nicaragua se va a transformar en una nueva Venezuela y acabo, señora presidenta. Y todo eso ya lo hemos advertido y simplemente uno de los máximos responsables en el caso de no actuar será nuestro máximo representante. Así que le pedimos actuaciones inmediatas para la libertad de Nicaragua. La Eurocámara votará una resolución sobre la situación de Nicaragua el próximo jueves 8 de julio. Desde el estallido cívico de abril de 2018, el Parlamento Europeo ha aprobado cuatro resoluciones sobre la crisis nicaragüense. El Papa Francisco aceptó la renuncia por edad del obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata, y nombró al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, como administrador apostólico de la sede vacante de la diócesis de Estelí. La Nunciatura Apostólica de Nicaragua anunció la decisión este martes 6 de julio a través de un comunicado en el que explicó que Monseñor Álvarez estará a cargo de la diócesis de Estelí hasta que sea nombrado y tome posesión un nuevo obispo. Monseñor Mata estuvo a cargo de la diócesis de Estelí desde 1990 y el pasado 26 de junio confirmó que presentó su renuncia un mes antes de cumplir los 75 años, para cumplir con el Código de Derecho Canónico. El Ministerio de Salud reportó otro aumento de contagios de COVID-19 al informar de 238 nuevos casos en la semana del 30 de junio al 6 de julio, 25 casos más que la semana anterior. El Minsa reporta 10 semanas consecutivas de aumentos en los contagios de coronavirus y cinco semanas seguidas, con más de 200 casos. Sin embargo, el ente sanitario sigue sin emitir una alerta sobre el rebrote. A pesar de registrar un aumento de los contagios, el Minsa mantiene en el reporte una muerte por semana desde octubre de 2020. El Minsa contabiliza 8.642 contagios y 192 fallecimientos por COVID-19, a casi 16 meses de la llegada de la pandemia en el país. En nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica le invitamos a ver la entrevista que ofreció el periodista director de Confidencial Carlos Fernando Chamorro a Telenoticias de Teletica sobre la situación y la crisis política de Nicaragua. También le invitamos a ver la entrevista con Dolly Mora de la Alianza Universitaria Nicaragüense y con Lesbia Alfaro, madre de Leicester Alemán, sobre los arrestos arbitrarios de las últimas horas.